Contiene dramatizaciones explícitas y violentas de crímenes reales que pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Algunos diálogos, escenas y eventos son dramatizados y se basan únicamente en lo declarado por Richard Chase. Se recomienda discreción. ¡Gracias! Dios te bendiga, hermano. ¡Gracias! El abogado de Chase le preguntará a su cliente sobre los asesinatos por los que se le acusa. Fue un caso con muchos asesinatos, los cuales eran violentos y pervertidos. El robo en una casa se volvió mortal cuando una mujer fue brutalmente atacada. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de todo, Richard era un buen chico. Tenía sus demonios como todos nosotros. Y consumió algunas drogas. Les decía a todos que yo le pegaba. Nunca dejó de mojar la cama. Tuve a Richard cuando era muy joven. No teníamos mucha diferencia de edad. De hecho, me llevo muy bien con la gente más joven. Te diría que éramos más amigos que madre e hijo. No sé si me entiendes. ¿Te hiciste en la cama otra vez? Te lo advierto. Nunca tendrás novia si sigues haciendo eso. Ninguna chica quiere despertar empapada de orina en su cama. Oye, no quiero apurarte, pero debes mudarte de aquí. Dan sabe que tengo un hijo, pero no quiere conocerte. ¡Oye! ¡Sí, amor! ¡Estoy aquí! ¡Quiero tu trasero de callejera aquí! Y no quiero que tomes ese atajo. Vi a esos chicos en ese lugar. Siempre están haciendo algo malo. ¡Ven aquí! ¡Ya voy, amor! ¡No te enojes! ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Me encanta ese juego! ¡No te enojes! Oye, ahí está. Es el chico raro. ¿Cómo se llama? Es como una atracción de circo. Es muy raro. ¿Raro cómo? No sé, es raro. Parece que usa LSD o algo. Vamos. Le diré que vaya a la fiesta con nosotros. Oye. Hola. ¿Hola? No sé si hola. Seguro no te gustará conocernos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan serio? ¿No te gusta la compañía? Bueno, te entiendo. Mira a ese tonto. Él no huele muy bien. Así que... Tienes derecho a estar asqueado. Eres tímido, ¿eh? No importa. Quiero que te unas a nuestra pandilla. Porque quieres unirte a nosotros, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien! Pero hay un rito de iniciación que debes cumplir. Agárralo. Trae el palo. No puedes cerrar los ojos, ¿entiendes? Será divertido. Sí. No puedes cerrar los ojos, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, mamá, este tipo es tan raro Después de eso no lo vi más ¿No te llamó otra vez? No Hola, ¿cómo te fue? Es una perra ¿Qué? Conversé con ella ayer A mí me parece que es un encanto Entonces sal tú con ella ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No me hables de ese modo ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Vas a ponerme veneno? ¿Veneno? Yo sé lo que tú haces ¿Qué cosa? Yo sé que estás tratando de envenenarme Te has vuelto completamente loco Eres un maldito malagradecido ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! Conocí a Richard Una variedad de problemas psicológicos ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¿Qué pasa? Richard pasó gran parte de su juventud en hospitales psiquiátricos Era un joven con problemas, pero no era un peligro para nadie Hoy quiero que sigamos hablando sobre las relaciones Harold, ¿puedes contar lo que me dijiste sobre esa chica? Bueno, yo estaba en tercer grado y conocí a esa chica, Roxanne Ella era muy linda Su pelo era castaño y tenía grandes ojos negros Silencio Yo... Yo me sentía muy, muy atraído por ella ¿Y? Bueno Un día en el almuerzo Ella y su amiga me miraban y se reían Primero pensé que se burlaban de mí Pero luego su amiga dijo Se siente atraída por ti ¿Qué hiciste al respecto? La acosé hasta hacerla llorar Hola Hola Recibimos el reporte de un tiroteo a tres cuadras del homicidio ¿Cuándo? Recién Un chico en bicicleta recibió un disparo de un hombre blanco Era joven Ya es algo Y hay más El chico dijo que el hombre se fue en un Pontiac Transam marrón Vaya, tiene buen gusto Tripliquen las patrullas en esa área Quiero que detengan a cualquiera que esté en un auto marrón Entendido Quiero un mapa Ahora, Harold Recordemos tus sueños sobre la cerda Era una cerda gigante Que rodaba sobre su espalda Y apuntaba sus enormes pezones hacia mí ¡Cenos! ¡Se llaman senos! Senos de cerda ¿Qué opinas de eso, Richard? Richard ¿Qué opinas de eso, Richard? ¡Sol Montes! ¿Qué opinas de eso, Richard? ¿Qué opinas de un hombre blanco? ¿Qué opinas de ese hombre? A pesar de todo lo que charlábamos con Richard Él insistía en que necesitaba sangre para sobrevivir Era muy ingenioso para conseguir sangre Muchas veces encontramos pájaros y roedores muertos junto a su ventana Después de que lo confrontamos, se detuvo Pero debo asumir que encontró mejores formas de esconderlos Díganme, ¿alguien se acuerda del tema de esta semana? Así es, resolución de conflictos ¿Alguien recuerda por qué debemos hablar de esto? Sí, por lo del martes pasado Todos debemos trabajar en resolver nuestros problemas antes de ponernos a gritar ¡Richard! ¡Qué bueno que estés con nosotros! ¡Siéntate! Richard, ¿estás herido? ¿Vomitaste? Llama a alguien Dime, ¿le hiciste daño a alguien? ¿Hay alguien herido? Richard, ¿qué ocurrió? Es que me corté afeitándome ¿Qué necesitas, querido? ¡Es el vampiro otra vez! ¡Ay, no! ¿Braxton? ¡Rita! ¡Richard, ven aquí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Richard! ¡No! ¡No! ¡Richard! ¡Tenemos que hacer un contigo! ¡Hay que cerrar todo! No, solo sé que hay alguien disparándole a cualquiera Ha muerto gente Hay personas con miedo a salir Algunos no dejan que sus hijos salgan Nadie habla con desconocidos Hola, Richard Hay muchos policías en la calle, ¿cierto? Dicen que hay un loco disparando ¿Tienes un cigarrillo? Claro No, solo Está bueno. ¿Sí? ¿Me das otro? Claro. ¿Y otro más? Basta, nos hijas, porque es mi último paquete. Dame uno ahora. Sí. Dame todo el paquete. ¿Para qué te pasa? Dame el paquete. No me hagas nada. No vuelvas, o te cortaré la cara y estarás lista para la noche de frujas. Dame el paquete. Dame el paquete. Bueno, ya contamos a todos. ¿No hay nadie herido? No. Revisamos todo. Nadie herido. Muy bien. Cancelen el cierre. Bien. Todos, excepto Richard. Quiero que Levowski le hable primero. Hay mucho silencio. Creo que me muero. ¿Y por qué? Mi corazón se encoge. ¿Se encoge? No tengo suficiente sangre. Necesito una transfusión o algo así. ¿Por eso el escándalo en la mañana? Los huesos de mi cabeza ya no se mueven. Bueno, pero provocaste un caos hoy. Perdón, pero no me sentía bien esta mañana. ¿Enfermo? ¿Te sientes mejor ahora? Mejor. ¿Sabes que no puedes comportarte de ese modo? Han pasado seis meses desde que caminé afuera de noche. Comportamientos como el de hoy harán que sigas más tiempo en este lugar. Trato de mejorarme. Te entiendo. Solo prométeme que no harás nada parecido a lo de hoy. Bien. Todavía hay mucho alboroto por el cierre de las puertas. Mantendremos todo cerrado por si acaso. Sí. Eso estaría bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle? Váyase de aquí. Fuera. Ya llamé a la policía. Váyase. Fuera de aquí. Oye, ¿quién está ahí? Ey. ¿Qué pasa? ¿Quieres que llame a la policía? Oye. Espera. Bárbara, llama a la policía. Oye. Michaels. ¿Qué hace un oficial de homicidios aquí? Escuché la descripción del sospechoso en la radio y pensé en venir aquí. ¿Ah, sí? ¿Suena familiar? Hombre blanco, cabello despeinado, unos 25 años. Podría ser él. ¿Tenía algún arma? Lo que tenía no es el problema. Ven conmigo. Lo que sabemos ahora es que un intruso ingresó por la puerta deslizable de vidrio. Al parecer, el robo no fue la motivación principal. Hizo destrozos en la casa y luego procedió a orinar y defecar en la cama del niño. Richard, ¿cómo te encuentras? Bien, señor. ¿Te sientes mejor esta mañana? Mucho mejor, gracias. ¿Cómo están tus huesos? Creo que... Bien, señor. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno... Usted anoche me dijo algo sobre... No poder salir por mucho tiempo. Así es. Bueno... Yo me preguntaba... ¿Qué puedo hacer para salir pronto? ¿O quién está a cargo de eso? Es una pregunta complicada. No se trata solo de hacer o decir lo que es correcto. Tú estás aquí porque hay personas que creen que eres un peligro para ti mismo. Y estarás aquí hasta que eso cambie. Comportamientos como el de ayer no te ayudan nada. ¿Entiendes? Sí, pero... Pero... ¿Quién es el que decide si soy peligroso o no? El consejo. Pero tú eres mi paciente. Es básicamente mi recomendación. Y la del personal. Quiero mejorarme. Eso es bueno. Querer mejorarte es un comienzo. ¿Cómo comenzamos? Debes participar en un grupo. Y digo participar, no sentarse y mirar a la ventana. Nos reuniremos lunes y miércoles y tú debes participar. Bien. ¿De acuerdo? Por supuesto. Trato hecho. Sí. Ahora sal de aquí. El grupo se reunirá. Ajá. No, no sé por qué. No sé si era él. Aquí vienen. Ay, no. ¿Los llamaste? Sí, vienen en camino. Tranquilo. ¿Puedes ayudarnos? Vamos a echar, ayúdanos. No. Cierra esa puerta, por favor. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! Esta noche, el robo a una casa se volvió fatal cuando una mujer fue atacada. Se cree que este incidente estaría relacionado con una serie de intrusiones y vandalismo en el mismo vecindario. Estaba esperándote. ¿Quién es el tipo? El esposo. No te preocupes de él. Mira esto. Al llegar a la casa de los Walling, me llevaron al cuarto trasero donde estaba la víctima, la señora Walling. La apuñalaron varias veces, en los pulmones, hígado y diafragma, y la abrieron debajo del esternón. Parte de sus intestinos estaban expuestos y sus riñones, pezón izquierdo y páncreas fueron removidos. Estaban sobre la cama junto a ella. ¡Qué espantoso! ¿Son sus riñones? Esto es un desastre. Ni siquiera pude catalogar las heridas. ¿Encontraron el arma? No. Al parecer es de una pistola calibre 22. Y un cuchillo con una hoja de este largo. ¿Y pudieron hallar el pezón? Aún no. ¿Y qué hizo con él? Lo tiene. ¿Hablas en serio? ¿Y qué hay en su boca? No estoy seguro, pero tal vez son ese este perro. Y parece que se le olvidó algo. Ven aquí. ¿Habías visto algo así antes? No. ¡Jason! ¡Jason! ¡Tienes que salir! ¡Están esperándote! ¡Shh! ¡Cállate! ¡No vayas a despertar a David! Discúlpame. ¿Dónde está Jason? ¿Y cuándo va a salir? Dame un minuto. ¿Jason está atrás? Voy a buscarlo. ¡Davy! ¿Davy? ¿Davy? ¡Suscríbete! Al fin, estamos juntos y solos ¡Piénsalo! ¿Hola? ¿Jason? ¿Señora Miros? Mi mamá me pidió venir por Jason ¿Hola? ¡Te veo! ¡Abre la puerta! ¡Me iré! ¡No! 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 Probablemente usa guantes ¿Y para qué? Hay un trozo de látex en la herida Tal vez con una mano sostuvo la piel y con la otra realizó la incisión Se acercó mucho y cortó el guante Pero está mejorando Fue más limpio esta vez Limpio ¿Cómo? Dijo que fue más cuidadoso esta vez No hizo cortes por accidente La mayoría de los órganos internos no tienen laceraciones ¿Dime? ¿Removió algo? No voy a estar seguro hasta hacer la autopsia Pero creo que es solo un pequeño trozo de hígado ¿Qué lo detuvo? Alguien lo interrumpió Bueno, hay otra cosa Parece que la víctima fue sodomizada con un cuchillo y abusada sexualmente post-mortem Como ves, él también dejó una pista Calibre 22 Estaba en el buzón Creemos que la sorprendió en la bañera Y la arrastró hasta aquí Pero esto No tiene sentido Su hijo estaba aquí Pero no hay un cuarto cuerpo No tuvo tiempo de terminar Se lo llevó con él ¿Listo para poner tu entrenamiento del FBI a prueba? Sí, pero ojalá tuviéramos más de tres semanas ¿De qué vas a hablarles? De su perfil ¿Todos tienen uno de estos? Se acaba el tiempo, así que empecemos Creemos que es de raza blanca alrededor de 25 años Las evidencias sugieren que es delgado y de apariencia débil Es probable que se esconda en casa Tal vez tiene antecedentes de enfermedades mentales y uso de drogas que lo harían ser solitario Vive solo y es paranoico Si tiene un trabajo es algo de poca importancia Lo más probable es que reciba Dinero por discapacidad de parte del gobierno Creemos que el sospechoso no planea sus crímenes Hace muy poco para esconder la evidencia Hablamos de un asesino oportunista Que es sin duda muy desorganizado Deja huellas de sus pies y manos en todas partes Y probablemente ha caminado durante el día con sangre en su ropa No piensa en las consecuencias ¿Ya pidieron recompensa por el niño? No hemos tenido ningún pedido de rescate ni contacto con el sospechoso Y aunque se encontró sangre alrededor de la cuna No hay evidencias de que el niño esté herido Ahora nos vamos a concentrar en recuperar al infante Bien, este tipo saquea las casas de sus víctimas Así que creemos que tal vez vive en una casa o lugar abandonado Y el hecho de que las escenas del crimen estuvieran cerca Sugieren que el sospechoso no tiene auto Encontraron el auto de los Mirov Abandonado no lejos de la escena del crimen Con las llaves puestas Significa que al menos caminó esta vez También significa que probablemente viva cerca Y es muy probable que mate otra vez Y siga asesinando hasta que lo atrapemos Muy bien Tenemos que trabajar Su nariz es un poco más larga Bueno, larga, pero no tanto Ajá ¿Y lo vio bajar del automóvil rojo y hacia dónde fue? Hacia allá me parece Usaba una casaca anaranjada ¿Anaranjada? Sí, como esas casacas para practicar esquí ¿Una casaca de esquí? Sí, de esquí ¿Estaba en la moto cuando mataron a Kurt? Estaba en la moto cuando mataron a Kurt ¿Quién eres? Rick, Rick Chase ¿Rick? Han pasado como diez años ¿Te ves bien? Oh, Kurt y yo rompimos tres años antes del accidente Oh No puedo creerlo Te ves tan diferente de cómo eras en la escuela ¿Cómo has estado? ¿Dónde vives? He estado bien Yo vivo cerca de aquí ¿Cerca? ¿Cerca de dónde? Rick, perdóname, pero estoy apurada Me tengo que ir Oh Está bien Cuídate ¿A dónde vas tan apurada? A pagar Me compraré esta gaseosa Qué bien ¿Te gusta de naranja? No mucho, la verdad Porque necesito que me lleven Rick, lo siento, no puedo Necesito alejarme Lo siento ¡Ahora! ¡Espera! ¿Solo lleva una lata? Sí ¿Se llevará una sola? No, solo una Me encanta esta gaseosa Es deliciosa Me llevaría seis de estas para mí sola ¡Rápido! Una Lata De Gaseosa ¡Espera! ¡Espera, por favor! ¡Necesito que me lleves! ¡Por favor! Cuando vi el retrato policial en las noticias Estuve segura de que el hombre que buscaban era Richard Les dije que usaba una casaca anaranjada Y se interesaron mucho en eso Tome ¿Qué es? El reporte de compra del arma Te llamaré después ¿Qué sucede? ¿Cómo se llamaba el hombre con la casaca anaranjada que describió la mujer? Ah... Chase Dice que compraron Un revólver semiautomático calibre 22 a nombre de Richard Chase La tercera semana de diciembre Veamos si tiene antecedentes Averiguemos en qué ha estado metido este tal Chase Parece que fue sospechoso de un tiroteo Año 68 Sin arresto Un cargo por ocultar un arma Año 73 Era un revólver calibre 22 Se escapó del hospital psiquiátrico American River Por un tiempo Lo describen como alguien que tiene tendencias violentas Tiene cargos menores por drogas Lo arrestaron en Pyramid Lake Y lo liberaron Busquemos el domicilio actual de este hombre Departamento de policía ¿Los puedo ayudar? ¿Conoce a alguien llamado Richard Chase? Sí, claro Dígame, ¿qué sabe de él? Bueno, sé que a su mamá le paga el arriendo Pero él nunca la deja entrar Él es un chico muy peculiar Hace que su mamá le hable a través de la puerta Y es una mujer adorable ¿Por qué la trata así? No lo entiendo ¿Conoce a la madre de Richard? Hablamos cuando ella paga la renta Ella dice que su hijo usa drogas ¿Él está aquí? Eso creo Departamento de policía Señor Chase, abra la puerta, por favor Richard, solo queremos hablar Oye, arrestémoslo afuera Muy bien, vámonos Tendré un examen Bueno, ya está Tendré un examen ¿Vale? stad Tendré un examen Tendré un examen Jace, suelta la caja y pon tus manos sobre el vehículo ¡Basta! ¡O te vuelvo a los p****** sesos, Richard! ¡Detente! ¡Cuidado, tiene un arma! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! ¡Qué mal humor! ¡Maldición! 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 ¡Estos zapatos eran nuevos! ¡Maldición! 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 Es tejido cerebral. Esto coincide con los homicidios. Hola, este es el agente especial Ressler del FBI. ¿Qué tal? Michaels, ¿ha confesado algo? No todavía. Dice que la sangre en su ropa es de perros y de gatos. ¿Pero por qué los mata? Para beber su sangre. ¿Yo podría hablar con él? Fui invitado por el departamento de policía de Sacramento para ayudar en el caso. Tenía alguna experiencia en casos de esta naturaleza y pensamos que mis conocimientos serían relevantes. ¿Un cigarrillo? ¿Tienen droga de la verdad? No, espero que no. Tengo muchos secretos. Por si acaso, lo guardaré para después. Eres del FBI, ¿cierto? Sí, así es. ¿Tú podrías ayudarme? ¿Ayudarte con qué? ¿Necesitas un poco de agua hervida? Tratan de matarme. ¿Quiénes? Los guardias. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les pagan por cuidarte? ¿Por qué te iban a matar? ¡Ellos son nazis! A mí no me parecen nazis. No, pero... pero... trabajan para ellos. ¿Cómo crees que los contactaron? Por medio de los ovnis. Los nazis están detrás de todo el asunto de los ovnis. ¿De los ovnis? Ajá. Sí, qué horror. Pero, ¿cómo pelearemos contra ellos? Con radares. ¿Quieres decir... como la armada con radares y barcos? No, como... Como una pistola a radar. Pistola a radar. Muy bien. Debo anotar eso. ¿Qué demonios fue eso? Es más listo de lo que parece. Seguirá hablando incoherencias para alegar que tiene demencia. No tenemos tiempo. El niño de los Miroth aún está perdido. No nos dirá nada más. Tal vez hable con algún preso. ¿Tú conoces a alguien ahí adentro? Tengo el hombre correcto. Después de hablar con Chase, pude determinar rápidamente que no nos daría información que para nosotros fuera útil y también importante. Considerando eso, me sorprendió comprender cómo funcionaba su mente y eso es algo muy valioso para conformar el perfil del arquetipo de un asesino desorganizado. Pero en cuanto a ayudarnos a encontrar al bebé, Richard nunca nos ayudará. Oye. ¿Tienes un cigarrillo? Claro. Te acusan de muchas cosas. ¿Qué? Lo sé. Oye. ¿No dijeron si alguna de las víctimas era alemana? ¿Alemana? No lo sé. Dicen que bebes sangre. Bueno, creo. ¿Cómo puedes hacer algo así? La succionaba. Debía hacerlo. Tengo envenenada la sangre y lo necesito. Traté con animales, pero... No funcionó. ¿Cómo elegías a tu víctima? Bueno... La primera vez que lo hice, vi a esa señora fuera de la casa y ella se acercó y la seguí. La puerta estaba sin seguro. Segué el arma que llevaba y entré. Y apenas entré al lugar, la vi y le disparé en la cabeza. Y... Ella se cayó al piso. Saqué mi cuchillo y la corté. Luego bebí su sangre. Diablos. Y la otra vez estaba caminando y vi a esa señora. Su puerta estaba abierta y yo... Yo solo entré. Y ella... Estaba en la bañera. Pero la asusté mucho. Mucho. Gritó muy fuerte. Y la... Apuñalé hasta que se cayó. Y luego vino un hombre... Y le... Disparé en la cabeza. El tipo está loco. Si va al patio, no saldrá vivo de ahí. ¿Cómo elegía a sus víctimas? Lo hacía al azar. Era como una especie de apetito extraño. ¿Entonces no planeaba nada? ¿Entraba a las casas y disparaba? No. No, 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 no. No. Él la seguía, seguro. ¿Dónde está el bebé? ¿Te habló del paradero del bebé? Ocurrió tan rápido. Luego... Luego escuché a un bebé llorar. Y me acerqué a él, pero él gritaba y lloraba y hacía mucho ruido. Y le disparé para callarlo. Y... Y... Luego me llevé al bebé conmigo a casa. ¿Por qué? Para beber su sangre. Cuando terminé con él, saqué el cuerpo y lo dejé en la basura. Diré en la corte que las personas me volvían loco. Así iré a un hospital estatal y saldré en tres años. Eres listo. Richard le dijo al preso que votó al bebé. Era día sábado. Por eso nadie recogía la basura. Fuimos a revisar todos los basureros en el área de Watts. Elugaunch. Por eso nadie recogía la cala. Tocinet. Elugaunch. Elugaunch. Tocinet. Eljaunch. Elugaunch. Elas. Elugaunch. Elugaunch. Luchamış. Elugaunch. Tenemos conocimiento de que comenzó bebiendo la sangre del infante Luego le cortó la cabeza, se comió el cerebro y después comió otros órganos El cerebro y después comió el cerebro El cerebro y después con el cerebro En 1979 Chase fue juzgado por seis cargos de homicidio La defensa centró el caso en el historial de problemas mentales del muchacho El 8 de mayo se rechazó el argumento de que era inocente debido a su demencia Y el jurado lo encontró culpable de los seis cargos de homicidio en primer grado Fue sentenciado a la cámara de gas Richard Oye Richard ¡Gracias! 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 ¡Gracias!